No te digo, pero una escena... ¡Hola! ¡Ve, a ver! A ver, no hagas el tristis, que queda mucho todavía. Pero que va a quedar, si no hay nada. ¡Que queda el tristis! ¡Que queda el tristis! A ver, ve, o sea, estamos encantados. Pero no le vamos a hacer el tristis. ¡Oh, no! ¡Ya aquí! ¡No te hago un cuerpo, pa' él! ¡No te veo! ¿Cuándo te vas usando ya? Estoy grabando. A ver, a ver, a ver... Tenemos una supercadena de música. ¡Vamos a ver! ¡La otra! ¿Qué es eso? ¡La zapata del 1, 2, 3! ¡Ay, la ropa! ¡No se rompe la ropa! ¡Que caiga el tristis! ¡Victoria, mi amigo! ¡Que caiga el tristis! ¡Que caiga el tristis! ¡Victoria! ¡Para joderte que te tienes que... ¡La batalla de la... ¡Cargando con la batalla! ¡Si no te posees de marco! ¡Para jajajaja! ¡Uuuuuh! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Europa jajaja! ¡No que todo el tristis! ¡No, no! ¡Do mará! ¡No, no! ¡Ya irá! ¡No! ¡No!